...dando de mucha plata. Mucha. ¡Mando, hijo! Este martes... ¿O no, Fred? ¿No va a pasar que Alejandro, el pendejón ese, me dejó tirar un poco para ranga? ¿Te consigues otro cantante y ya está? ¡Un querido hermano, Toño! No se te olvide cuál es el lugar donde tú comes en esta casa, ¿oíste? ¡Lárgate, que aquí no le hace falta a nadie! Y no es la verdad, mi amor, ¿qué pasó? ¿No lo vas a presentar? Espero que... Hola, mi gente, espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su telenovela Leandro Díaz. En el próximo capítulo veremos que... Leandro junto a Toño Salas llegan caminando a los pajales para así poderle cumplir la promesa a Urbano. Después que el carro de Toño Salas se le pinchara una llanta cuando se dirigían a los pajales, Leandro y Toño hicieron todo lo posible para llegar caminando hacia allá. Es así que Leandro llega cantando cuando va llegando a los pajales y su tía Erótida y Urbano los están esperando muy contentos. Y luego cuando se acercan, Nacha y Onofre, Leandro los saluda. Por otro lado, después que Miriam y Ricardo se reencuentran, Ricardo le pregunta que en dónde era que se había metido porque ya llevaba mucho tiempo buscándola. Miriam le cuenta que está en un negocio donde le está dando mucha plata. Luego Ricardo le dice, ¿entonces estamos hablando de mucha plata? Miriam le responde que sí. Por otra parte, una vez que Leandro junto a Toño Salas llegan a los pajales, comienza la parranda. Y es así que Leandro pone Urbano a que toque la guacharaca junto a ellos. Por otra parte, Clementina habla con su hermano Reinaldo y le pregunta que qué es que le pasa. Reinaldo le responde que va a pasar que el pendejo de Leandro me dejó tirado un pocolón de parrandas. Luego Clementina le responde, te consigues a otro cantante y ya está. Reinaldo al escuchar lo que le dice a su hermana se queda muy sorprendido. Por otra parte, cuando Miriam está comiendo con Peyomestre en un restaurante, aparece Ricardo. Luego Ricardo le dice que quién es ese, que si no se lo va a presentar. Por otra parte, Moisés habla con Matilde Lina y le dice que se mudó para ir a vivir en el plan, ya que quiere estar al lado de su hijo y al lado de ella. Luego Matilde Lina le responde, siempre vas a tener a tu hijo o a tu hija, pero no a una mujer. Por otro lado, Arturo se encuentra con Miriam y la ve muy deprimida. Es así que Arturo le pregunta, dime la verdad mi amor, ¿qué fue lo que pasó? Es así que Miriam se queda muy callada y no sabe qué responder. Por otro lado, en la parte final del avance, vemos que Onofre no se cansa de hacerle la vida imposible a Leandro. Es así que cuando van a comer, Onofre se le acerca a Leandro y le dice, espero que no se te olvide el lugar donde tú comes en esta casa, ¿oíste? Es así que Leandro al escuchar lo que le dice a Onofre se queda muy enojado. Luego Nacha habla con Onofre y le dice, lárgate que aquí no le haces falta a nadie. Bueno mi gente, esto ha sido todo del video, espero les haya gustado, si les gustó dejen su like, compartan, no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.